chau, 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 chau. Antes de comenzar te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Hola Patti Lover, yo soy Manchas, sabías que los perros tienen entre 200 y 300 millones de receptores olfativos, eso es muchísimo respecto a los 5 millones que tenemos de los seres humanos, no por nada los perros son excelentes ayudantes de la policía, pero igualmente es un sentido que debe ejercitarse y qué mejor forma que hacerlo jugando. Hola patilover, si estás cansado de buscar un lugar en el que puedas compartir con tu mascota, tenemos buenas noticias para ti. Hemos creado patitas.club, el directorio pet friendly número uno en toda Latinoamérica. En él podrás encontrar hoteles, restaurantes, barques, centros comerciales, heladerías y muchos establecimientos más que estarán dispuestos a recibirte con tu mascota de compañía. Solo ingresa a nuestra página web www.patitas.club y empieza a usarlo desde hoy. Oye bien, sin ningún tipo de costo monetario, tendrás libre acceso al directorio pet friendly más extenso de Latinoamérica. Te esperamos. Es por ello que en patitas.club te vamos a enseñar tres tipos de juegos para entrenar el olfato de tu peludo y sacarlo del aburrimiento. 1. El escondite. Para este juego existen dos modalidades. La primera es jugando a esconder objetos. Consiste en tomar algunos juguetes o premios y dejar que los huela. Luego debes esconderlos en un lugar donde les sea relativamente difícil encontrarlos, siempre uno a la vez. Cuando lo logre, premialo con una golosina. La otra forma es untarle comida a los objetos. Puedes llevar el juego básico del escondite a un próximo nivel, colocando trocitos de comida dentro de una cajita de cartón o algún bocado envuelto en una toalla o trozo de tela. El procedimiento es el mismo y recuerda, siempre debes darle un premio luego. 2. Olfateando nuevos aromas. Este juego no tiene mayor complicación porque es divertido hasta para ti. Solamente debes escoger algunos alimentos de olor intenso como la piña, el melocotón, la manzana o la pera. Toma un trozo de fruta, acércalo a su hocico para que lo huela y escóndelo. Luego repite lo mismo con los demás trozos de comida. También puedes incorporarlas en su pienso habitual, trocitos de salchicha, pavo o pollo e incluso algunos dados de queso. Estos trucos son infalibles. ¿Quieres conocer más? Entonces suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar un like en este video si te parece interesante. 3. ¿En qué mano se esconde el premio? Con este juego puedes utilizar los mismos alimentos del anterior, porque ya sabes, a ellos les encanta todo lo que sea comestible. Cuando escojas uno, tómalo con una de tus manos y cierra los puños. En ese momento debes llamarlo para que venga a ti y mostrarle ambos puños. Lo normal es que empiece a olfatear hasta que lo consiga. De ser así, prémialo con el trozo de comida que encontró, pero si elige la mano equivocada, muéstrale que no era lo correcto y vuelve a repetir el juego. Esto entrenará su olfato para que sea más sensible. ¿Te gustaron estas sencillas ideas? A nosotros también, por eso te las estamos recomendando. ¿En tu caso qué premio sueles darle a tu perro? Cuéntanos en la sección de comentarios. Antes de irte, recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si te gustó este video, compártelo con todos tus amigos patilovers y no olvides suscribirte a nuestro canal para así seguir aprendiendo de tu peludo favorito. ¡Hasta la próxima patita! ¡Gracias!